Los viejos, los hombres que estudian esa estadística acá, me parece que si el campeonato dura cuatro meses, pues tiene la misma validez el de cuatro meses que el de un año, porque es el que se juega. Oye, te voy a decir que Gerardo, si hubiera perdido Tigres, 1-0, o sea, si hubiéramos invertido en el resultado en el global. También sabes qué voy a decir. Habría dicho, Tigres fue desastroso, porque esos son los argumentos de Gerardo. Cobarde. No, hubiera dicho cobarde. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta aventar calificativos macabros, no, este, protestos, le gusta gritar, no, 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 es que me gustaría que debatieras de mejor forma, Gerardo, que te mostraras argumentos, te contradices, en un mismo tema te contradices tres veces. Me voy a ir a una escuela de debate y trataré de mejorar, pero sigo pensando que el equipo de León hizo verdaderamente un papelón en la final, un papelón, no meter el equipo más goleado de la temporada, por más que no esté. Macías, por más que no esté Mena, por lo que tú quieras. Es que es demasiado factor. Está más planificado el equipo. Fíjate una coseta. ¿Cuándo sabían que así viene, este, Menes? No, no lo sabía. ¿Sabías qué? Pero ¿sabías qué? Sabían que iba a ser seleccionado nacional. ¿Cómo vas a saber eso, Gerardo? Ay, claro que iba, a ver. A ver, si no hubiera hecho ni un solo gol, o sea, también tienen que ser adivinos. No, 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 que tengan que ser adivinos. Mena, este, Macías va a hacer diez goles. ¿Cuándo clasificó la sub-20 al Mundial? No, hoy vienes. ¿Cuándo clasificó la sub-20 al Mundial? ¿Cuándo clasificó? Lo sabré debatir, pero sé que clasificó hace ocho meses, ¿eh? Y podrían haber clasificado tener, que si iba a ir al Mundial, si iba a ir. Y podrían haber clasificado con otro delantero también. Aquí, aquí... O sea, tenía que tener... Tendría que haber tenido banca. ¿No tiene otro delantero? A ver, ¿no tiene otro delantero? ¿No tiene otro delantero? ¿No tiene otro delantero? Dime quién es el otro. Dime quién es el otro. Dime, perdóname. ¿Y quién es el otro? Hay otro más, otro paraguayo. Ah, el paraguayo tampoco juega. Ah.